Un agente de la Policía Nacional Civil falleció en un accidente de tránsito en el kilómetro 57 de la carretera que conduce a San Luis, la Herradura, Departamento de La Paz. Según las autoridades, la víctima se conducía en un pick-up cuando volvía de realizar labores agrícolas. Y lo sacaron, pero iba bien grave él para el hospital. Iba con su mano quebrada, los pies quebrados, y las otras niñas que ya se habían llevado para el hospital también, porque el otro supuestamente venía de traer unos mangos. En el hecho también resultaron lesionadas seis personas que fueron trasladadas para recibir atención médica.